Página 117. 2. Democracia de calidad. 2.1. Democratización y sociedad civil. En tiempos complejos, la democracia es la respuesta. Apostar por la democracia implica mejorar nuestra inteligencia colectiva y nuestra capacidad para transformar la realidad. Sin embargo, vivimos tiempos de crisis y desconfianza democrática que nos obligan a revisarla y profundizar en ella. Necesitamos una democracia revitalizada, un nuevo contrato democrático capaz de incorporar todas las voces de una sociedad diversa, de recuperar la confianza en las instituciones públicas y de situar el diálogo en el centro de las decisiones políticas. Proponer medidas concretas para ensanchar y mejorar la calidad de nuestra democracia no es sencillo, pues se trata de modificar las reglas del juego y, sobre todo, las prácticas y los comportamientos de los múltiples actores sociales y políticos. En cualquier caso, proponemos seis líneas de acción, 1. Democratización de las instituciones públicas. Refuerzo de la cultura del diálogo. Nuestras instituciones responden a un diseño democrático heredado del siglo pasado, de manera que hemos de adaptarlas a los requisitos del nuevo milenio. En este sentido, en primer lugar, valoraremos la oportunidad de impulsar algunas iniciativas normativas, como una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la Lorego, la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación, siempre contando con una comisión que valore sus contenidos y anclaje constitucional. Con todo, el centro de atención lo situaremos en la incorporación del diálogo en nuestras instituciones públicas. Abogamos por una democracia deliberativa, basada en la cultura del diálogo y que, a nivel institucional, implique acciones como la celebración de debates parlamentarios sobre retos a medio y largo plazo o la apertura de las instituciones a las propuestas de la ciudadanía. 2. Democratización de las políticas públicas, incorporación de la inteligencia colectiva. Más allá de las instituciones, la democracia debe impregnar las políticas públicas, especialmente en sus fases de diseño y de toma de decisiones. Para ello, proponemos que la tramitación de iniciativas legislativas y el diseño de planes y programas cuenten con el acompañamiento de un proceso participativo. A fin de esto, contaremos con guías y normativas, así como de un conjunto de metodologías que se aplicarían en función de cada caso. Entre ellas destacaríamos los procesos deliberativos, las asambleas ciudadanas, las consultas cívicas y las plataformas participativas. En relación al último instrumento, proponemos la creación de una Plataforma Electrónica Nacional de Participación Ciudadana Integral que permita deliberar, formular propuestas e interpelar a los cargos electos. 3. Fortalecimiento de la sociedad civil, la comunidad frente al individualismo. La democracia nos insta a superar el individualismo predominante y a reforzar nuestro sentido de comunidad. Proponemos, pues, diversas medidas para articular y reforzar la sociedad civil, como destinar recursos a fomentar el asociacionismo, contribuir a la formación interna de las entidades, potenciar su presencia en los diversos entes de representación y establecer vías de comunicación estables con las instituciones. También proponemos la creación de observatorios ciudadanos destinados a favorecer el seguimiento y el control de las actividades políticas por parte de la ciudadanía. Su objetivo será favorecer el empoderamiento de la sociedad civil y mejorar la legitimidad de la acción política. 4. La ciudadanía es el pilar de la democracia, educación, educación y educación. El ingrediente principal para el buen funcionamiento de la democracia es contar con una ciudadanía virtuosa, es decir, con ciudadanos y ciudadanas capaces de entender y formar parte del debate público sobre nuestro destino compartido. Por ello, siempre se ha puesto tanto énfasis en la relación entre educación y democracia. Página 118. Proponemos, pues, fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas, de la escuela a la universidad, así como una campaña comunicativa sobre los valores de la democracia y su importancia a la hora de afrontar los retos actuales. Es importante mostrar que la mejor forma de abordar problemas como el cambio climático, la pobreza o la salud es a través del diálogo democrático. 5. Por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información. La libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos. En este sentido, proponemos una regulación soft, es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes. 6. También nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas. Y, como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de odio, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana. Finalmente, resulta ineludible abordar la regulación y el control democrático sobre el uso de datos masivos, el control público de algoritmos y la imparable introducción de la IA. 6. Atreverse a aprender y a innovar. Las instituciones públicas se caracterizan por su estabilidad, de manera que ofrecen fuertes resistencias al cambio. En un contexto tan cambiante e incierto como el actual, necesitamos superar estas inercias y buscar formas de innovación democrática. Sabemos que para innovar hemos de generar espacios abiertos que permitan aprender tanto de los éxitos como de los errores. Así pues, proponemos fomentar la creación de espacios de innovación democrática, que podrán ubicarse en los diversos niveles locales, autonómicos y estatales de la administración. Se estimulará su funcionamiento y se analizarán los resultados para favorecer la transmisión del aprendizaje y las experiencias compartidas. 2.2 Administración y buen gobierno. La administración pública ha sido objeto de críticas y origen de frustraciones desde hace décadas. Una insatisfacción permanente que no hemos sabido revertir y que condiciona la percepción de la ciudadanía acerca de las actuaciones gubernamentales. Las resistencias son mayúsculas. Al tiempo que se trata de un ámbito poco agradecido en términos de resultados a corto plazo. Sin embargo, la administración es la herramienta del gobierno y de ella dependen los servicios que recibe la ciudadanía y su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas. Una herramienta pensada para la sociedad del siglo XX, quizá del XIX, y que ya no requiere únicamente de ajustes y reformas, sino que necesita una auténtica transformación. Las acciones que siguen son nuestras propuestas para abordar esta transformación, uno, un discurso, un plan, una política. De entrada, lo que necesitamos es apostar con decisión por la administración pública, creer en ella y poner en valor su indispensable contribución al crecimiento y al bienestar de nuestra sociedad. Un discurso que defienda sin ambigüedades la administración pública y que la dote de sentido, de propósito colectivo. A partir de aquí, hemos de diseñar un plan, una política de transformación administrativa, sabiendo, además, que trascenderá los límites de una legislatura. Es decir, apostamos y lo hacemos con un plan fijado en el medio y largo plazo. Un plan que debería incorporar las acciones que presentamos a continuación. Página 119. 2. Personas, personas y más personas. Situar a las personas en el centro de la transformación de la administración pública es, probablemente, la piedra angular de nuestra propuesta. Y al usar el término personas nos referimos tanto a la ciudadanía como al conjunto de los empleados públicos. Nuestra guía debe ser una administración centrada en las personas y, por lo tanto, que garantice tanto el respeto a su diversidad como la inclusión de todas sus situaciones y todas sus voces. Para ello deberemos diseñar mecanismos de escucha y de cuidado, esforzarnos en hacer una administración inteligible e incorporar a la ciudadanía en experiencias de cogestión y cocreación de servicios públicos. Además, lejos de las críticas tradicionales, afirmamos que el principal activo de la administración pública son las personas que trabajan en ella y que, por lo tanto, especialmente en un momento de relevo generacional, deberemos poner mucho empeño en las políticas de recursos humanos, redimensionar las plantillas y definir nuevos perfiles y mecanismos de selección y de captación de talento, especialmente entre los jóvenes. 3. Capacidad institucional, trabajar mejor y con más recursos. Tras un largo periodo de recortes y cambios, nuestra administración pública se encuentra muy debilitada. Hemos de revertir esta situación y reforzar nuestra capacidad institucional. Dotar a nuestras instituciones de solidez pasa por simplificar los procesos, insistir en las medidas de transparencia, incorporar mecanismos de prevención de la corrupción, buzón anónimo para las personas denunciantes y, sobre todo, reconocer que nuestra administración necesita más recursos. El mantra del «hacer más con menos» ha resultado un simple lema. No podemos caer en el mito de la sobredimensión administrativa, sobre todo si creemos en ella y le reservamos un papel importante en la construcción de nuestra sociedad. Favoreceremos el teletrabajo o el trabajo a distancia en los puestos de la administración que sean compatibles, junto con los medios técnicos necesarios para su correcto desarrollo. Proponemos derogar la ley de racionalización de la administración pública y, de esta forma, suprimir la prioridad que hoy se otorga al pago de la deuda pública. 4. Capacidad relacional, tejer redes y operar desde la colaboración. La complejidad de los problemas a tratar desde la administración pública nos obliga a cruzar fronteras y a trabajar desde las intersecciones. Se requieren, pues, nuevas capacidades relacionales para poder articular espacios de colaboración entre diferentes niveles administrativos, gobierno multinivel, entre diferentes departamentos, transversalidad, y con los múltiples agentes de la sociedad civil, participación. Proponemos, pues, la creación de redes, de ecosistemas que, cada uno en su ámbito, sean capaces de abordar desde la colaboración y la confianza los principales retos ambientales, sociales y económicos del país. Articular estas redes implica un cambio en las formas de conformar las políticas públicas. 5. Capacidad de anticipación y de evaluación, mirar el futuro y saber lo que avanzamos. Las administraciones públicas no pueden limitarse al día a día, a las inercias de la cotidianeidad. En este sentido, por un lado, debemos promover visiones estratégicas que nos permitan anticipar el futuro. Por otro lado, resulta imprescindible promover una cultura de la evaluación y herramientas para llevarla a cabo. Partiendo de experiencias pasadas y del nuevo marco que ofrece la reciente Ley 27-2022, proponemos profundizar en el desarrollo de la evaluación de los resultados del sector público con un diseño institucional adecuado a partir de una agencia de evaluación de políticas públicas capaz de impulsar un trabajo que no sólo genere aprendizaje interno, sino que, de cara al exterior, favorezca la rendición de cuentas y la legitimidad de las intervenciones públicas. 6. Liderazgo, politización y función directiva profesional. La transformación de la administración no es sencilla y requiere de un fuerte compromiso por parte tanto del liderazgo político como de la función directiva profesional. Un liderazgo también renovado, pero fuertemente comprometido con los propósitos de cambiar las dinámicas de funcionamiento de las instituciones públicas. Página 120. Por un lado, se requiere un compromiso explícito desde la cúpula del gobierno y un encargo político, claro y potente, al responsable de la transformación administrativa. Este liderazgo político debe combinar mucha fuerza para imponerse en un entorno repleto de resistencias y mucha sensibilidad, pues no se trata de un liderazgo vertical, sino de un liderazgo que escucha y articula. Por otro lado, deberemos poner en marcha un proyecto de dirección pública profesional, con nuevos perfiles y habilidades adecuadas a la administración que se pretende construir. Finalmente, impulsaremos políticas de integridad y de rendición de cuentas, asegurando así el comportamiento ético y responsable de los cargos públicos y los profesionales de la administración. 7. Innovación, digitalización y gestión del conocimiento. Como tantos otros ámbitos, la transformación de la administración pública reclama disponer de espacios innovadores, así como promover una gestión de los datos y del conocimiento. En este sentido, proponemos impulsar tanto los laboratorios de innovación pública como una agencia pública para la transición digital destinada a impulsar y controlar la introducción del análisis de datos masivos, los procesos de digitalización y los riesgos de exclusión que generan el uso de algoritmos en la toma de decisiones o la llegada de la IA a la administración pública. En términos más generales, hemos de garantizar una transición digital transparente y con criterios democráticos y de justicia. En el marco de la Agencia para la Transición Digital, se proponen actuaciones diversas, como promover una Pacto Nacional de Innovación Tecnológica, impulsar un ecosistema de plataformas público-comunitarias, garantizar el derecho a la propiedad común de los datos, crear infraestructuras tecnológicas nacionales y europeas soberanas, asegurar la toma democrática de decisiones en torno al desarrollo tecnológico, generar una red de equipamientos para la inclusión digital, impulsar programas de alfabetización digital promovidos por la Administración Pública, implementar medidas para combatir la brecha digital o un plan de igualdad digital para la promoción de una digitalización feminista. 2.3 Modelo territorial. El estado de las autonomías ha sido una fórmula abierta para articular las diferentes realidades políticas y sociales bajo un mismo paraguas institucional. Aunque el modelo actual se diseñó desde una perspectiva centralista, se han consolidado las administraciones autonómicas, se han generado subsistemas políticos diferenciados y, quizá de forma incompleta, se han abierto esferas públicas con identidades regionales o nacionales. Tras esta evolución, hoy llena de tensiones, se requiere una transformación del modelo territorial en la que inscribir políticamente la gestión, las políticas públicas y las instituciones que sustentan nuestra democracia. Se trata de un proyecto político a medio y largo plazo que proporcione una visión estratégica sobre la ordenación territorial en España. Un nuevo contrato territorial que asuma y articule la complejidad y la diversidad del país. Una diversidad recogida, aunque no desarrollada, en la CEI que debe ser incorporada como símbolo de madurez de nuestra democracia. Todo ello requiere de una nueva cultura política de la pluralidad y del encuentro, radicalmente diferente del enfrentamiento territorial y del agravio permanente que otros parecen promover. 1. Pacto territorial. España es una realidad plurinacional, un país de países, en el que todas las naciones y comunidades políticas deben desarrollarse en un marco igualitario y solidario. Un Estado que se construya valorando y dignificando su rica diversidad. El punto de partida debería ser un nuevo pacto territorial, reconociendo y poniendo en valor la diversidad de España, aunque dotándola de un sentido solidario. Este pacto es la base de un nuevo contrato territorial para un mejor desarrollo de los autogobiernos y del gobierno compartido. Un pacto que sitúa en el centro la colaboración, el diálogo y la vocación de servicio al bienestar de la sociedad. Página 121. 2. Competencias y financiación para las comunidades autónomas. Para garantizar el autogobierno territorial y desarrollar las políticas propias en el ámbito competencial autonómico, es necesario el pleno respeto de las competencias autonómicas, así como garantizar una financiación suficiente para las comunidades autónomas, acordando un nuevo modelo que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad, ya que el actual está caducado desde 2014. Así pues, es necesario impulsar el desarrollo del pleno cumplimiento de los Estatutos de Autonomía, encauzar las reformas de aquellos que necesiten ser actualizados e impulsar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación. 3. Gobierno compartido, por una auténtica gobernanza multinivel. Gobernar desde el diálogo y la colaboración territorial demanda también articular la presencia de las instituciones autonómicas en ciertos organismos estatales y en instancias de la UE. También proponemos impulsar y reforzar los órganos de coordinación ya existentes y promover foros ciudadanos, para debatir sobre el modelo de España y el estado de las autonomías. 4. Reconocimiento y potenciación de los gobiernos locales. El modelo territorial está incompleto si no incorporamos a los municipios. En este sentido, nuestra propuesta es nítidamente municipalista y reconoce su importante papel a la hora de trabajar por el bienestar de nuestra sociedad. Para ello aprobaremos de forma inmediata una ley de gobiernos locales y financiación local, y aseguraremos el reconocimiento a la capacidad y la legitimidad de los gobiernos locales para formar parte del modelo de gobernanza multinivel, del mismo modo, apuntalaremos sus competencias y mejoraremos los recursos para desarrollarlas. La realidad municipal española se encuentra marcada por la diversidad de un mapa con realidades locales muy distintas. En este sentido, promovemos desplegar dos planes específicos destinados a los pequeños municipios, especialmente en la llamada España vaciada, a los municipios rurales y a las áreas metropolitanas. 5. Una España plurilingüe y pluricultural. Reconocimiento del plurilingüismo. Las instituciones del Estado deben preservar la riqueza cultural y lingüística de España, de forma coherente con nuestra realidad plurinacional. Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se preserve viva esta riqueza, respetando y dignificando las lenguas y culturas de las diversas naciones y territorios, desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas. La pluralidad lingüística no se debe limitar a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE. El gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos y todas las hablantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales, como se señala en los informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con especial atención a su cumplimiento en la EI y la Administración de Justicia. 6. Impulso de una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña. La relación entre el Gaben de la Generalitat y el Gobierno de España ha mejorado notablemente gracias a la política del diálogo, la negociación, la desjudicialización y la construcción de acuerdos impulsado por ambos gobiernos. Es necesario reforzar los mecanismos de concertación multilateral y bilateral entre las instituciones de la Generalitat de Cataluña y del Estado para el pleno desarrollo del autogobierno. Un diálogo permanente y respetuoso basado en el reconocimiento de una gobernanza multinivel y teniendo como horizonte que España debe avanzar hacia el pleno reconocimiento de su carácter plurinacional. Hay que avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre Cataluña y el Estado alcanzado a través del diálogo, la negociación y el acuerdo. Un diálogo bilateral, de gobierno a gobierno, en la mesa de diálogo. Al mismo tiempo, debemos impulsar todos los espacios de negociación bilateral que recoge el Estatuto de Cataluña y todos los espacios multilaterales que deben funcionar de forma regular avanzando en nuevos acuerdos. Página 122. El acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Cataluña. Cataluña es la única comunidad que se rige por un estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre gobiernos, de manera que el nuevo pacto político entre Cataluña y el Estado debe pasar por las urnas.